bueno mi gente esta semana venimos bien abusadores nuevamente chequeate esto este es un cheeseburger doble la carne ya tiene bacon y tiene queso cheddar le pusimos dos lascas de queso encima de cada hamburger y chequeate como eso quedo ay papá así que no te lo pierdas solamente aquí en charnetos barbecue grill y estos son los ingredientes que voy a estar trabajando para esta receta chequeate esto unos bacon cheddar patties estos hamburgers ya tienen tocineta y queso cheddar adentro va a quedar brutal compre tambien estos panes de hamburgers jumbo para cuando el queso se derrita pues caiga en el pan y no se pierda me encanta la mayonesa pero tiene que ser el germán y entonces las dos lascas de queso así que vamos allá bueno y el primer paso que vamos a hacer es condimentar nuestro hamburgers pero chequeate esto como se ven esos hamburgers de un tercio de libra con bacon y queso yo voy a estar usando aquí este condimento de sal pimienta y ajo pero tú usa lo que tenga hasta el adobo ya sabe bien con ello y ahora lo que vamos a hacer es que en el centro de los hamburgers acuerdate tienes que presionar un poco el centro para que así no se esté cocinando los líquidos no se salgan a la parrilla y la carne no te coja curva si te coge curva pues no va a estar toda la carne tocando la superficie de la parrilla y nuevamente ahora tienes que adobarlo otra vez ya tú sabes el sazón que tú prefieras es el que le vas a echar y después de 5 a 7 minutos abrimos la parrilla y chequeate como ya están cocinando así que dame un zoom a eso ahí papá para que ustedes vean como ese queso está saliendo de la carne chequeate eso que abusador se ve espectacular chequeate ese quesito ahí y eso que le vamos a echar más que eso ahorita y ahora lo que hacemos es que chequeamos todos nuestros hamburgers y los despegamos y si quieres esas marquitas de diamante pues asegúrate de darle el giro a 90 grados aunque yo pienso que no van a estar muy visibles porque no tengo la parrilla en aire y chequeate como están quedando ya y después de otros 5 minutos que los dejamos ahora empezamos a virarlos una vez los viramos pues vamos a dejarlos ahí por lo menos otros 7 minutos más y chequeate todo el juguito que tiene por arriba todos los jugos de la carne como quiera se van a ir pero se cocina ahí con la carne y mis hamburgers están completamente como pueden ver no cogieron curva en ningún momento eso quiere decir que se cocinan uniformemente y esa es la idea si no están tocando la parrilla no se está cocinando todo y en este punto ya los hamburgers tienen que estar a un término medio y ahora es que vamos a empezar a poner el queso los quiero hacer ahora porque si espero mucho el hamburgers se me va a sobre cocinar y lo que va a pasar es que va a tener una carne muy seca entonces los dos del frente son los que voy a usar para el doble cheeseburger y adivinaste muy bien esos son los que vamos a poner doble queso bien abusador chequeate entonces ahora vas a coer tu botella de agua y le vas a rusiar a tu parrilla esto va a crear un vapor con este vapor es lo que nos va a ayudar a derretir ese queso más rápido y cuando chequees otra vez eso mismo va a pasar era y el queso está derretido ay papá bueno y ahora le toca el turno al pan jumbo que tenemos este lo vamos a meter a la parrilla para dorarlo y no te olvides de seguirme en mis otras plataformas era tiktok instagram y facebook en ellos posteo avances y fotos toda la semana y vamos a dejar nuestro pan ahí en la parrilla por varios minutos y una vez lo chequeamos lo que vamos a chequear es que nos guste que tan dorado este en este caso era ya eso está bien para miso vamos a sacar el pan de la parrilla y vamos a empezar a prepararlo aquí con nuestra mayonesa germán y no te olvides que mis amigos de jose santiago ofrecen un sinnúmero de variedad en carnes también como hamburgues para poder hacer esta receta la que yo estoy haciendo aquí así que chequeatelo en jose santiago home delivery punto com ay papá y chequeate como están quedando esos hamburgues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a remover los dos de atrás esos son para mis niños para entonces empezar a montar aquí esta monstruosidad de cheeseburger doble y mira para allá como se ve ese queso derretido y ahora lo que hacemos es que le ponemos la tapita del pan encima y si quieres que este hamburgues te quede así bien brillosito como los que tu ves en la foto eso es bien fácil chequeate lo que voy a hacer mira vas a coger mantequilla en spray el pan y mira las usas por encima y mira como eso quedo un truquito más que abusadora y ve y ahí ya cogió colorcito el pan y se ve espectacular también bueno y antes que todo ese queso se me derrita en la parrilla vamos a sacar el humbaker y vamos a ponerle la otra tapa del pan y mira para allá como quedo y ahora pueden ver porque cogí este pan tan grande el jumbo para que así ese queso derretido caiga en ese pan porque es para nosotros comer no es para que se caiga ahí en la parrilla verdad y mira para allá que lindo quedo eso y el brillito que le dio esa mantequilla por encima del pan también quedo de show bueno y deja ver si yo puedo con este humbaker que esta pesadito esto es más de media libra aquí y nada ahora lo que vamos a hacer es que ya como conquistamos este cheeseburger doble vamos a ponerla aquí ajaja viste eso mira los palillitos con la bandera de puerto rico ay papá y si te interesa comprar estos palillitos con la bandera de puerto rico bien fácil yo te voy a dejarle el enlace para que así la puedas ordenar y tu tenerlas también que yo sé que yo sé que te interesa verdad se ve bufiada así que chequeate las descripciones de este video y ahí encontrará todos los enlaces para ordenar en jose santiago ordenar tu banderita y otras cositas más que uso en mis videos y nada llegó el momento vamos a picar este humbaker por la mitad para ver como quedo sequeate eso sequeate eso esta grande sabe entonces tengo dos banderitas y lo que voy a hacer es que vamos a ponerle una a cada lado para que así el pan no se vaya a caer así como pueden ver bien sencillito y vamos a chequear a ver como es que quedo este humbaker acuérdate que tu le puedes añadir lo que tu quieras también en tu casa hazlo a tu manera bueno llegó la hora del momento vamos allá chequeate eso y así quedo este cheeseburger doble con tocineta queso cheddar y extra queso por encima eso quedo bien abusador ay papá chequeate eso y para esos que están locos de verme probar uno de mis platos pero adivinen que que los voy a complacer bueno ahora si mi gente vamos a probar como nos quedo este cheeseburger doble con extra queso vamos allá voy a tirarle aquí la banderita para el lado voy a ver como se ve eso vamos a ver mmm bueno mi gente ya saben dale like al video si te gustó compártelo suscríbete al canal y ya tu sabes que nosotros te hacemos cocinar en tu parrilla ay papá así que aquí te dejo otro videíto más para que sigas disfrutando de charnecos barbecue grill barbecue grill y y y y y y y y Gracias por ver el video.